La vida en comunidad, la vida social, es básicamente frustrante. Yo no sé si existe alguna norma, ley, decreto o reglamento hecho para marcar lo que tenemos derecho a hacer. En general, se nos dice por todos los millones, quizás, los códigos que andan por el mundo, se nos dice lo que no tenemos que hacer. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer realmente al ser humano, tendríamos que agarrar todas esas leyes y ver qué es lo que prohíben. Entonces, ahí nos enteramos que lo que prohíben es lo que nosotros desearíamos hacer. Es esa una manera exhaustiva de entendernos, porque realmente siempre hemos estado legislando en contra de nuestro instinto, de lo que surge de nosotros espontáneamente. Siempre. No existe nada que se diga expresamente para qué van a autorizar por escrito algo que todo el mundo tiene ganas de hacer. Sin embargo, los códigos siempre van a aludir, a resaltar, evitar, cancelar, cortar, castrar lo que nosotros desearíamos hacer en forma natural y espontánea, como lo hacen los pájaros o el resto de los animales, los árboles. Esa naturaleza, bueno, nosotros la tenemos cancelada, cancelada, recortada, por todos los códigos que existen en la humanidad. Los que tienen vigencia, por lo menos hoy en día. Entonces, esos códigos nos están diciendo qué de nosotros la sociedad desearía extirpar. Porque si yo no puedo usar ciertas posibilidades mías para poder ser aceptado y no ser castigado por la sociedad, entonces quiere decir que se busca la atrofia por inutilidad, por no uso de esa particularidad mía que está escrita en todas las leyes. Por lo tanto, si bien existe la agresividad quirúrgica, no, no, ¿para qué quiere el apéndice? No, ¿para qué quiere la tiroides? No, ¿para qué quiere la vesícula biliar? No, y los cirujanos viven de sacarnos cosas que el ser humano ha llegado a desarrollar en millones de años. Parece que está mal. La naturaleza no es tan sabia como los señores que han estudiado, no sé, por lo menos 10 años, cirugía, por lo menos, considerando la teoría y la práctica. Y bueno, nosotros con todos los códigos que tenemos en la humanidad, estamos diciendo cuáles serían, desde el punto de vista utilitario, práctico, real, todo lo que tenemos estirpado, le hace prohibido. Entonces, la legislación es un mega aparato quirúrgico especializado en nuestros comportamientos, conductas, actitudes, funcionamiento real. Eso es la legislación. Un gran bisturí automático que anda recortando por todos lados, a nivel de autorización, a nivel de instinto, a nivel de conducta, de esencialidad. Nosotros, yo soy esencialmente así. Bueno, todo lo que me vengan a prohibir, eso es lo que la sociedad me va a operar, me va a estirpar en los hechos funcionales. Yo no puedo hacer eso, bueno, si yo deseo hacer eso y no puedo, eso es una amputación. Entonces, es casi imposible en una sociedad así, no estoy proponiendo cambiarla, pero, si estoy tratando de entregar las condiciones en las que efectivamente vivimos, y bueno, y vivimos permanentemente cuestionados. O sea, yo no sé, al final, donde uno se ponga a informarse muy minuciosamente, voy a llegar a la conclusión de que la sociedad o los legisladores no prefieren muertos, porque los muertos son los únicos que no tienen una legislación, claro, seguro no hacen nada. O sea, la vida está permanentemente cuestionada por la legislación. Es malo vivir. Entonces, si uno anda por la vida enterándose más o menos de lo que no puede hacer, de cómo no puede funcionar, de cómo no puede ser, uno mismo, al final, lo diga o no lo diga, lo piense o no lo piense, con estas palabras está diciendo, bueno, señores, usted al final lo que quiere es que yo me muera. No, 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 faltaba más. Bueno, pero, escuchen una cosa, si usted me dice que yo no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto, lo que me está diciendo es que yo vivo no sirvo. O digo, se ve que funciona mucho mejor muerto, porque todas las cosas que ustedes me están prohibiendo forman parte de lo esencial de mí. Entonces, yo digo, las personas que por ahí se sienten mal, incómodas y que andan por la vida siempre a contramano, con una cara de enojo, puede ser que todavía no hayan terminado de asumir que, bueno, mira, ¿sabes una cosa? Vivir es someterse, dejarse someter a todos estos tratamientos quirúrgicos que vienen por el lado de la legislación. O lo aceptás o vas a vivir siempre con cara de enojo. Digo, es la realidad, ¿no? No, no se puede esperar otra cosa. Así somos.